La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que 390 personas están detenidas en el país, incluidos 17 efectivos militares, por el delito de extracción y contrabando. Por su parte, 68 fiscales del Ministerio Público realizan actuaciones dentro de este combate. Más de 1.168 toneladas de alimentos y 460.900 litros de combustibles han sido incautados en las zonas fronterizas de Venezuela desde que inició el plan de lucha contra el contrabando. Este mecanismo desvía casi 30% de los alimentos dirigidos a los venezolanos. Además, la fiscal precisó que por los hechos de violencia registrados en el país desde el 12 de febrero hasta el 30 de junio. Se mantienen 49 personas privadas de libertad, de las cuales 17 son efectivos militares y policiales y una sola es estudiante.